¿Qué es el desarrollo de las vías de comunicación en Inglaterra? Luego otro aspecto que no podemos dejar de tomar en cuenta es el desarrollo de las vías de comunicación en Inglaterra que la verdad que es un tema apasionante porque ustedes saben que Inglaterra es un territorio relativamente pequeño pero que tiene una red fluvial prolífica y que además se le ha agregado una canalización para permitir que muchas vías sean navegables por lo cual las vías de comunicación en primer lugar el desarrollo de los canales de navegación ocuparon un rol fundamental el transporte va a aumentar con rapidez por leyes del parlamento que permitieron que latifundistas hagan mejoras en sus arroyos, en sus ríos que se canalicen cursos de agua que si no, no hubieran sido navegables por lo cual el desarrollo de los canales de navegación fueron estimulados por 15 leyes que estableció el parlamento británico de ahí el protagonismo del parlamento que ya habíamos visto desde la revolución gloriosa que incluso se van a construir túneles subterráneos acueductos toda una infraestructura hidráulica que va a ser fundamental para poder sacar las mercaderías de adentro de Inglaterra hacia los puertos entonces la red de canales abarató los fletes el transporte cuestión que en el continente europeo los traslados del transporte interno hacia los puertos siempre era mucho más costoso que en Inglaterra porque en Inglaterra no hay lugar de Inglaterra que esté más de 100 kilómetros alejado de un puerto de un puerto marítimo esa es una ventaja sin duda competitiva fíjense este es un mapa que cita Cameron de la navegación fluvial en Inglaterra en los inicios de la revolución industrial y este es la Inglaterra actual donde vemos que está irrigada por numerosos ríos canales artificiales que lo hemos puesto en naranja y arroyos en gris de menor curso que fueron también rectificados muchos de estos incentivados con esclusas con rectificación con obras civiles entonces estas vías de comunicación fluviales acuérdense que en el mercantilismo hablamos de un latifundista como Rich Wodder que invierte en canales en sus propios campos que después claro para sacar para una mina de carbón si mal no recuerdo pero después se van a ir extendiendo estos canales acá les estoy mostrando otro que se va a ir extendiendo a lo largo del siglo XIX que se va a inaugurar incluso una obra importante el Manchester Ship Canal casi 60 kilómetros a fin del siglo XIX que va a unir Liverpool con Manchester al compás del ferrocarril y después bueno ustedes van a recorrer Inglaterra y van a encontrar esclusas canales por todos los rincones de la isla ¿no? y la mayoría intervenidos ¿no? por la mano humana gracias a leyes del parlamento que incentivaban que daban autorización para estas intervenciones en la naturaleza se van a establecer peajes ¿no? esta esclusa de Saint John es decir la esclusa de Saint John que se abre y se cierra para poder cobrar peajes para poder financiar las obras hidráulicas ¿no? bajo el cobro de peaje y que van a permitir una fluidez de tanto de los productos manufacturados como de los productos agropecuarios del interior de la isla hacia los puertos muy importante la canalización recuerden ustedes también que los Países Bajos especialmente la provincia de Holanda había establecido ya en el siglo 17 16 17 una importante red de canales que hasta la actualidad ustedes la pueden apreciar ¿no? mismo Amsterdam lo que me recuerdo ahora Amsterdam que está regada por canales navegables y muchos otros lugares de Inglaterra muchas ciudades ¿no? que hay una controversia también bueno pero primero vamos a terminar lo de lo de la el tráfico fluvial que es muy importante y el desarrollo de carreteras porque los canales y los ríos permiten ustedes lo saben desde la Baja de la Media una comunicación más económica en el flete respecto a la terrestre pero que no eran suficientes por lo cual también hubo leyes que estimularon las carreteras tanto las carreteras bueno obviamente por su nombre lo dice son para carros ¿no? las carreteras y también los senderos para caminar a pie o a caballo bueno hay un estímulo que a partir de 1690 el parlamento va a incentivar con distintas leyes el desarrollo de carreteras para que los carros puedan llevar mercadería entonces también hay un intenso desarrollo de carreteras ¿no? este bueno las redes camineras fluviales en Inglaterra fueron un incentivo que preparó la revolución industrial ventaja comparativa que no tenía el continente europeo que no tenía esta ventaja incluso la otra ventaja importante es lo que les mencionaba antes que al ser una isla acá vemos de una publicación muy interesante que registra todos los puertos y faros históricos de Inglaterra podemos apreciar los puertos que están diseminados por toda Inglaterra incluso hay puertos dentro de cursos de agua internos que permiten que ningún lugar de Inglaterra esté más de 100 kilómetros alejado de un puerto este es un elemento fundamental para que Inglaterra se transforme en una potencia exportadora que eso es lo que va a convertirlo en una potencia mundial las exportaciones bueno es interesante apreciar que la primer ley que permite la creación de puertos en el siglo a principios del siglo XVIII va a generar un efecto benéfico fíjense el mapa de la izquierda lo que hemos puesto son en rojo los puertos creados por leyes anteriores al siglo XVIII y en naranja y verde durante los inicios de la revolución industrial de manera tal que el desarrollo de los puertos las obras civiles que se construyeron en los nuevos puertos durante el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX fueron fundamentales para la modernización de la industria inglesa el otro punto a la derecha tienen el número de leyes que se establecieron para la mejora la creación y mejora de puertos o sea el parlamento tuvo una actividad intensa otra cuestión que no podemos dejar de tomar en cuenta son los faros los faros que permiten la navegación acercarse al puerto ¿cómo? la orientación claro entonces hay una red claro una red de faros muy importante en Inglaterra este que muchos de ellos hoy son sitios monumentos arqueológicos o monumentos históricos por el valor que tuvieron en el desarrollo económico de Inglaterra yo les seleccioné simplemente uno en Portland en el sur ¿no? en donde a manera de ejemplo hoy es un monumento histórico ¿no? pero que podemos entender que hay una una red de faros que permitió el intenso tráfico marítimo en Inglaterra ¿no? ese desarrollo también fue establecido por leyes que incentivaban los puertos y los faros ¿no? como orientación por supuesto que en la actualidad hay otras formas mucho más sofisticadas de la de la orientación en la actualidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.